¡Suscríbete! 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 ¡El 1! ¡Nagin está en la segunda! ¡UyUyuh! Es que debería haber de caído... ¡Suscríbete! 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 Tiene que eso batea mucho pero no ¿Tiene que ver? Ajá Luego luego se pone así bien agüitadillo cuando le marcan los estrellas Pero se pone nervioso ¿Está grabando? Ya me callaron Chihuahua Ya me callaron Chihuahua ¡Sí! ¡Sí! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Ay, qué frío! ¡Good job, guys! ¡Ay, no te plato! ¡Mama Nico, uno, manico! ¡Suscríbete, manico! ¡Gracias, man! ¡Gracias! ¡Dude, wear that! ¡We need a base runner! ¡Mama Nico! ¡Mama Nico! ¡Gracias, man! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias, mambo! ¡Oh... ¡Oh! ¡Atención! ¡Oh, ¿qué pasó? ¡Suscríbete! 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 ¡Jay! ¡Let's go dude! ¡Tighten up! ¡Shit! Oh, come on. Vamos, Nicolás, nada más uno. Vamos, Nicolás, una más, solo una papi. Vamos, Nicolás.